Para los inconformes Porque cada día hacen que el mundo camine Para el universo lo mueve el taladro, el pincel, la sada y la canción Cuando la pasión es sangre que bombea el corazón Los inconformes ya saben que van a ser campeones No le basta con lo bueno porque quieren ser los mejores No te equivoques A la miss, al pintor, al pelotero, al boxeador No les llega de la luna Es que se levantan cada día para sembrarles la luna También lo hace el cantante y el agricultor que siembra mañana Osechando vianda y poesía cuando la tierra no da manzana Para llegar a la meta saltan vallas, comen tierra Que para encontrar el oro primero se quitan las piedras Mirándote las rodillas es que te haces fuerte Cada vez que lo intentas la voluntad es más potente Cuando le huelas el techo al mundo No hay límites, ni barreras, ni tiempo que perder Para hacer lo que eres o lo que quieras Alcanza tu medalla